Hola amigos, les mando un saludo y este mensaje importante para que sigan el canal de Archie Presente. Por favor, denle ahí a la campanita para que les llegue las notificaciones y estén al pendiente de todo el contenido. Un abrazo, abrazos y no balazos, recuerdenlo. Hasta luego. Saludos a todos. Ya estoy en la estación del metro, creo que ya estoy en el punto medio. ¿Neni? Recientemente se ha hecho muy sonado este término en redes sociales, las nenis. Pero, ¿quiénes son? Bueno, el departamento de investigaciones de Archie Presenta se dio a la tarea de indagar en la red. Tal vez muchos no estén familiarizados con esta comunidad, pero ya está entre nosotros y cada vez toma más relevancia. Mucho de esto creo que comenzó con los grupos de Facebook de compra y venta, donde se pueden encontrar distintos productos y servicios. Esta forma de vender y comprar artículos en redes sociales ya se había venido utilizando y ahora tomó mucho más auge por el tema de la pandemia, ya que se realizan más compras en línea que en forma presencial. Y las nenis son estas mujeres emprendedoras que utilizan las redes sociales para vender sus productos, en especial creo que el Facebook y el WhatsApp. Su forma de negocio supongo que es comprar al mayoreo más barato y vender al menudeo un poco más caro para así sacar su ganancia. Y este nombre de neni se le ha puesto a estas vendedoras digitales en las mismas redes sociales, puesto que ellas mismas se comunican con sus compradoras y les dicen palabras como nena, hermosa o neni. Algunas personas han dicho que este nombre de neni es algo como despectivo, malintencionado y hasta han hecho memes tratándose de burlar. Pero pues no sé, yo no lo veo así de malo, simplemente es como que encontrar un nombre para cierta comunidad con ciertas características y es como que pues a lo mejor un nombre de emprendedoras digitales o cosas así. Está muy largo y pues buscan un nombre más compacto. Aparte se oye como que un nombre de cariño, neni. Así es, en efecto, así le llaman el punto medio a este sitio donde se quedan de ver las compradores o compradoras y las vendedoras que en este caso son las nenis para hacer la transacción o realizar la entrega de los productos. Hasta donde sé, los sitios más frecuentados para hacer estas entregas son las estaciones del metro y pues ya para no estar como que tan a la deriva o para resguardarse un poco de estar en la calle cuando van a hacer sus entregas las nenis, pues buscan a lo mejor una estación del metro que esté cerca de un Oxxo para que cuando pues no haya comprador todavía o todavía no ha llegado pues se meten al Oxxo por mientras y ya cuando llega esta persona pues ya salen a hacer la entrega. Y pues sí, ya se llaman entre ellas, así de que neni, ya estoy aquí en el lugar. Y pues de hecho, pues es que sí se me hace algo peligroso el que estén así como que digamos a la deriva en la calle, nada más esperando a sus compradores para hacer las entregas. De hecho, he visto publicidad de negocios como restaurantes, tienen promociones para las nenis específicamente de que pueden hacer sus entregas ahí en sus restaurantes, están prestando sus lugares para pues digamos de alguna manera protegerlas y a su vez pues a lo mejor el restaurante también atrae de esa misma clientela, ¿no? Pues es un ganar-ganar. De hecho, que ahorita me encuentro en una plaza comercial que se llama Paseo Tech y aquí me ha tocado ver que hacen algunas nenis, algunas entregas. Sí me ha tocado ver eso y de hecho ahorita, mira, hay alguien ahí haciendo como que una entrega y ya les voy a mostrar. Bueno, no sé si se vea, si no, y le acerco la toma, pero hay un chavo como que está haciendo una entrega allí afuera del Starbucks, o bueno, del banco. Pero bueno, esa es la contraparte o digamos la neni en nombre, se le llama bro, entonces ese chavo que está haciendo esa entrega se le llama bro, entre ellos se les llaman bro. De hecho, una vez me tocó que yo estaba estacionado ahí afuera del Starbucks más o menos y un chavo me tocó la ventana y me dijo, este, ese chavo traía muchas cajitas blancas y me dijo, oye bro, ¿tú eres tal? Y le digo, no, no sé, a lo mejor como que ese chavo era uno de los draws que iban, que iba a hacer una entrega. Y eso fue hace unos meses, en ese entonces yo no sabía qué onda con estas compras por internet. No sé, tal vez yo iba abajo de una piedra, pero yo no sabía que existía este tipo de compra-venta. Ya ven, hasta en Ennis hay niveles, hay unas más nice que se vienen acá al Starbucks a hacer sus entregas. Y mientras llegan sus compradores, pues se meten a tomarse un cafecito. Y bueno, como es el mes de marzo, se conmemora el día del mes de la mujer y me encuentro aquí en el Palacio Municipal. Y como el año pasado, pues ya ven que se hicieron muchas marchas y todo esto, entonces lo acaban de brindar con muchos policías para pues evitar, no sé, manifestaciones violentas o algo así. Pero sí, hay muchos, muchos policías por todos lados. Y sí, en su mayoría, yo creo que, o en su totalidad, creo que son policías mujeres las que están aquí resguardando el Palacio de Gobierno. Pero bueno, cada quien está en su derecho de manifestarse, tenemos libre expresión, ¿no? Y mira, de hecho, por aquel lado pusieron un mercado que precisamente se llama Las Nenis, y donde están vendiendo sus productos estas mujeres emprendedoras que pues venden por internet, por redes sociales. Ahora tuvieron un lugar donde vender, conmemorando, digamos, este mes de marzo, mes de la mujer. De hecho, este mercado es de solo vendedoras mujeres y solo compradoras mujeres. No se permite la entrada a hombres aquí. Bueno, les voy a contar mi experiencia comprando con una Nenis. Así es, compré un artículo en estos grupos de ventas o en una página, no recuerdo muy bien. Pero pues sí, digamos que fue una Nenis la que me vendió este producto. Fue un gorrito navideño que lo usé esta pasada Navidad. De hecho, ese gorrito lo usé en un video. De hecho, pues se los voy a dejar por acá en una etiqueta de ese video para que también vayan a verlo. Mira, este es el mentado gorrito. ¿Qué tal, eh? Sí, ese gorrito me tardé mucho en encontrarlo. Lo estuve buscando en tiendas físicas, en mercaditos, en varias partes y no lo encontraba. Nada más las Nenis lo tenían. No sé, supongo que tienen acceso a productos nuevos, productos de moda. No sé si los pedirán de allá de Estados Unidos, hagan pedidos a Mayoreo. Bueno, ya después me contacté con esta persona para comprar el producto en cuestión. No sé si era hombre o mujer, porque en su foto de perfil tenía como que un logo o un dibujo, no recuerdo muy bien. Pues de hecho, yo creo que era una tienda, pero pues no era a lo mejor un perfil así de personal, ¿no? Bueno, ya le dije que yo quería comprar este artículo y me dijo que con gusto me mostró fotos de los que tenían existencia. Y pues ya le dije, no, pues quiero tal y me dijo, es tanto. Bueno, para ese entonces yo no sabía muy bien cómo estaba esta onda de venta y compra por estas redes sociales. No estaba muy familiarizado. Bueno, la verdad no sabía a dónde me iba a dirigir, si me iba a mandar a algún lado, que yo la iba a ver ahí a esta persona. Bueno, total de que me dio la dirección, me dio el horario. Bueno, ya después que me, pues en el carro fui a recoger este producto al lugar donde me dijo. Pero el lugar no se me hizo como que tan amigable o tan seguro. Era como un tipo mercadito con locales. De hecho, vendían ahí boletos para autobuses. Me dijeron que había estacionamiento y no había estacionamiento. Me tuve que estacionar a varias cuadras de ahí en un Oxxo y después irme caminando. De hecho, no me daba la seguridad ni de sacar mi teléfono celular, este, pero tuve que hacerlo porque el lugar a donde llegué, el local que me dijo, estaba cerrado. Entonces tuve que sacar mi celular, llamarle a un número que me dejó ahí. Y bueno, ya estaba yo ahí como que marcándole y no me contestaba, no me contestaba hasta que ya me contestó una persona y me dijo, Ah, sí, ya sé quién eres, este, ya te vi y era una señora que estaba en otro local y pues ya llegué con ella. Ya le dije, de hecho me iba a vender un boleto de autobús y le digo, no, yo este, compré un gorrito por Facebook. Y me dice, ah, ok, está bien, aquí lo tengo. Y ya me lo dio en una bolsa y me dijo, es tanto, le pagué y ya me fui. Esa fue la forma en como yo compré, digamos, con una neni por Facebook. Y bueno, a lo que voy con todo esto es que no se me hace una forma muy segura de comprar. Porque una, pues no sabía con quién estaba tratando. Dos, pues a lo mejor el Facebook no es una forma muy segura de contactarte con personas. Ya ven que muchos se hacen pasar por otras y así. Y pues tres, el lugar a donde me mandaron no era, pues tampoco muy seguro que digamos. Sí, pues podría ser peligroso para ambas partes. Tanto para la persona que está vendiendo como también para la persona que está comprando. Porque pues, como les digo, con el Facebook muchos se hacen pasar por una persona que no son. Y pues te pueden citar a lo mejor en alguna parte que a lo mejor un ladrón se puede hacer pasar por una neni. Te puede citar en alguna parte y pues ya estando ahí, pues no sé si te puede asaltar o algo así. O también de la otra parte también puede ser de que una persona se haya pasar por un cliente. Y se queda a ver con el vendedor, la vendedora. Y puede que pues lo asalten, ¿no? Entonces, amigas nenis, bien truchas por favor, cuando vayan a hacer sus entregas, vayan siempre acompañadas o pues lleven algo para defenderse en cualquier situación. Amigos y amigas, digan presente allá abajo en los comentarios. O si quieren pueden comentar como si fueran una neni con frases de nenis o frases de bros. Y dale like al video para apoyarlo, para llegar a más gente. Y si eres nuevo o nueva por acá, pues te invito a que te suscribas, activando también la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos. Y mi respeto y admiración para todas las nenis, esas mujeres emprendedoras. Un aplauso para ustedes. Yo soy Archie, pásala bien, cuídate mucho y pórtate bien como yo. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video